Depresión. La depresión es un sentimiento de tristeza intenso que se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. Tras la ansiedad, es el trastorno psiquiátrico más frecuente. La definición según la Asociación Americana de Psiquiatría se basa en los siguientes criterios. 1. Falta de apetito acompañada de pérdida de peso o aumento de apetito con ganancia de peso. 2. Insomnio o hiperinsomnio. 3. Hiperactividad física o inactividad. 4. Falta de interés o placer en las actividades usuales o descenso de la líbido. 5. Falta de energía, sensación de fatiga. 6. Sensación de desvalorización o sentimiento de culpa. 7. Capacidad reducida para pensar o concentrarse. 8. Pensamientos recurrentes sobre la muerte y el suicidio. 7. La presencia de 5 de estos 8 síntomas indica una depresión clínica. 8. Aunque un individuo con 4 ya se esté deprimiendo. 9. Estos síntomas tienen que estar presentes al menos durante un mes. 10. En el 80% de los casos, la instauración de la depresión se produce de forma gradual y avanza progresivamente. 11. El 20% restante sufre fluctuaciones con oscilaciones entre la mejoría y el empeoramiento. 11. La tendencia a la cronicidad se ve activada por el tipo de tratamiento, la edad avanzada, el trastorno de personalidad, consumo de drogas, patologías y el contexto situacional conflictivo o estresante, la escasa actividad física, el aislamiento o la soledad y el estilo de vida inestable. 11. Un 70% de los trastornos depresivos presentan ansiedad de diferentes grados. 12. Un porcentaje todavía mayor de personas con ansiedad tienen sintomatología depresiva. 13. Suele haber precursores o concomitantes comunes, como falta de habilidades para la resolución de problemas, situaciones estresantes o estrés continuado y pensamientos desadaptativos. 14. La depresión también puede asociarse a manías, por ejemplo, personas maníacodepresivas o trastorno bipolar. 15. En estas condiciones, el ánimo oscila entre manía y depresión. 15. Causas La ansiedad facilita la instauración de la depresión y las dos están muy ligadas a la inseguridad en sí mismo, las inhibiciones y la timidez. A nivel somático, la causa más frecuente es un desequilibrio de monoaminas, como la serotonina. 16. Niveles bajos de serotonina contribuyen a la depresión, también la epinefrina y la norepinefrina. 17. Pero también hay muchos casos de etiología psicológica, siendo la base una sensación de incapacidad y desámbaro. 18. Es importante en todo momento descartar factores orgánicos, como una deficiencia o exceso de nutrientes, drogas, alcohol, cafeína, nicotina, la hipoglucemia, desarreglos hormonales, alergias, etc. 19. A veces es uno de los primeros síntomas de una patología tiroidea, como el hipotiroidismo. 20. Las alteraciones de las glándulas adrenales también se asocian a la depresión. 20. El índice de estrés adrenal es una técnica de laboratorio que los terapeutas usan para medir el nivel y la respuesta al estrés del paciente. 21. Este test mide el nivel de cortisol y de la dihidroepiandrosterona, o DHEA, en la saliva. 21. Un patrón típico en un depresivo son niveles matinales elevados de cortisol y niveles bajos de DHEA. 22. Efectos de la depresión sobre la salud. 23. Las personas deprimidas tienen mayor tendencia a cometer suicidio. En general, su vida social se ve afectada y tienen mayores posibilidades de padecer enfermedades físicas, tienden a comer en exceso o en defecto y a aislarse de su entorno. 24. Dieta y actividades para el control de la depresión. 25. Hay que evitar hábitos de vida y dietas que lleven a la reducción de la serotonina. 26. Se debe consumir proteínas de calidad baja sin grasa, como el pescado, huevos, legumbres y carne roja de forma ocasional. 27. Y mejorar el control de la glucemia. 28. Se recomienda incrementar el consumo de frutas frescas y vegetales, de cereales integrales y carbohidratos complejos. 29. Mezclar carbohidratos y proteínas en las comidas y no dejar pasar periodos de tiempo excesivamente largo entre comidas. 29. Conviene eliminar los azúcares y los estimulantes, como el chocolate, la cafeína y el alcohol. 30. Las investigaciones han demostrado que el ejercicio regular reduce los síntomas en personas con depresión leve a moderada 30. Y mejora el estado de ánimo en gente con depresión mayor. 31. Una actitud mental positiva es muy importante y se puede entrenar con terapias como el psicoanálisis. 30. Complementos alimenticios recomendados. 31. Ácidos grasos omega-3. 31. Una insuficiencia de omega-3 en la dieta parece estar ligada a la depresión. 31. Datos de estudios en países diferentes sugieren que existe una relación inversa entre el consumo nacional de pescado azul y las cifras de depresión. 31. Los niveles de omega-3 en sangre en enfermos depresivos son significativamente menores que en los controles. 32. Aunque el mecanismo no está del todo claro. 32. Parece tener que ver con la relación entre la modulación de las vías neuronales y la producción de eicosanoides. 33. Un estudio piloto en mujeres con personalidad caracterizada por su impulsividad e inestabilidad anímica 34. Dio como respuesta menos síntomas de depresión severa al administrarles un gramo de EPA al día durante 8 semanas. 34. Se ha observado que suplementos de 1000 mg diarios de EPA disminuyen la puntuación de depresión en un 50%, un efecto similar al de 20 mg del antidepresivo fluoxetina, 35. Y que al tomarlo junto con la fluoxetina disminuye las puntuaciones hasta en un 81%. 35. Estos hallazgos sugieren que el EPA es seguro y efectivo, ya sea como monoterapia o como tratamiento adyuvante para depresión mayor. 35. Vitaminas B Se ha observado que los niveles de vitamina B6 son bajos en pacientes con depresión. El éster fosfórico de la vitamina B6, el fosfato de piridoxal o PLP, es un coenzima de gran importancia en el metabolismo humano. 35. Dado que uno de los enzimas claves en las síntesis de neurotransmisores, serotonina y dopamina, es dependiente del PLP, se sugiere que una deficiencia de B6 induce a la depresión. 36. Otras vitaminas del grupo B útiles en depresión son el ácido fólico y la vitamina B12. 37. Especialmente en personas mayores hay una gran deficiencia de ácido fólico, siendo la depresión uno de los síntomas más comunes de esta enfermedad. 37. Por su parte, la deficiencia de vitamina B12 es menos común, pero sobre todo en personas mayores puede causar depresión. 38. El ácido fólico, la vitamina B12 y la S-adenosilmetionina o SAM funcionan como donantes de grupo metido a importantes compuestos cerebrales, incluyendo neurotransmisores, por lo que su deficiencia puede comportar una disminución en sus niveles. 39. Como norma general, se recomienda tomar un complejo de vitaminas B, mejor que tomar estas vitaminas por separado, que contenga unos 50 a 100 miligramos de vitamina B6, 400 a 800 microgramos de ácido fólico y 50 a 100 microgramos de vitamina B12 para prevenir deficiencias. 40. Aparte de las vitaminas B mencionadas, existen efectos psíquicos cuando se presentan deficiencias de otras vitaminas del mismo grupo, principalmente porque su ausencia causa una sensación de fatiga o tristeza. 41. Hipérico. Hipérico o hierba de San Juan se ha usado durante siglos, desde la antigüedad, tanto para calmar los nervios como para mejorar el estado de ánimo y también a nivel local, cutáneo, para heridas y quemaduras, 42. Ya que las cremas o pomadas, la aplicación local tópica de este producto, produce efectos casi milagrosos por la rapidez de la cicatrización y de la mejoría del estado de la piel. 42. Aunque antes se pensaba que el efecto antidepresivo de esta planta se debía exclusivamente a la hipericina y a la inhibición de la enzima o noaminoxidasa, recientemente se ha puesto en duda esta hipótesis, ya que los últimos estudios se han centrado en otros componentes como la hiperforina, las santonas y los flavonoides. 42. Estos estudios sugieren que el efecto antidepresivo de los extractos de hipérico puede deberse a que inhibe la recaptación de los neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina y la dopamina, catecolaminas fundamentales en el funcionamiento del sistema nervioso y del tono vital. 43. La serotonina, entre ellas que hemos mencionado, se la llama muchas veces la homona de la vida o de la alegría y este efecto lo ejerce posiblemente el componente que hemos llamado hiperforina. 44. Su ventaja sobre los antidepresivos convencionales consiste en los menores efectos secundarios que presenta que se puede minimizar al punto de decir que no tiene ninguno, solo algunas precauciones cuando se toman anovulatorios o anticonceptivos orales o de naturaleza hormonal en cualquiera de sus aplicaciones. 45. Los extractos de hipérico se estandarizan por su contenido en hipericina normalmente al 0,3%. 45. Para la depresión leve o moderada, la dosis recomendada es de 300 a 350 miligramos de un extracto estandarizado de hipérico. 46. Se pueden usar cantidades mayores bajo la supervisión profesional y para casos de depresión más graves o más intensa. 46. Los resultados pueden empezar a notarse a partir de las dos semanas de uso y en algunos casos a partir de la primera semana. 47. La ventaja importante por la carencia de efectos secundarios es que se puede utilizar en largos periodos de tiempo sin producir ningún tipo de adicción. 47. 5. Hidroxitriptófano Además de aumentar los niveles de serotonina, también incrementa los niveles de endorfinas y otros neurotransmisores que a menudo se encuentran disminuidos en depresivos. Numerosos estudios han demostrado que el 5-HTP tiene una eficacia comparable al Prozac y otros inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina y de los antidepresivos tricíclicos. Además de tener muchos menos efectos secundarios. La dosis inicial recomendada suele ser de 50 a 100 mg durante las dos primeras semanas para evitar posibles problemas gastrointestinales. Y si no es efectivo, puede incrementarse hasta 300 mg diarios tomándolo con algo de zumo. Resumen de las dosis diarias recomendadas A continuación mostramos un resumen de las dosis de complementos alimenticios recomendadas de forma general en cada caso. Sin embargo, corresponde al profesional de la salud la elección de unos u otros suplementos y la adaptación de las dosis en cada caso particular. Omega 3. 1.000 mg de EPA Vitaminas B. Un complejo de vitaminas B que contenga de 50 a 100 mg de vitaminas B6, de 400 a 800 microgramos de ácido fólico y de 50 a 100 microgramos de vitamina B12. Hipérico. 340 mg de extracto estandarizado. 5-Hidroxitriptófano, de 100 a 300 mg.